Categórico fue el triunfo de Cobriloa este jueves ante la Universidad de Concepción en la capital de la región del Bio Bio. Los zorros del desierto lograron vencer por dos goles a cero a los del Campanil, con anotaciones de los centrales Bastián San Juan y Miguel Escalona, ambos con jugadas preparadas de pelotas detenidas. Creo que controlamos bien a la Universidad de Conce. Poco a poco lo empezamos a complicar. Las pelotas detenidas hoy fueron súper importantes para el trabajo nuestro y eso te va marcando diferencias, creo que lo hemos hecho bien. Tenemos jugadores para eso. Y bien, pues terminamos muy bien el partido, con tranquilidad, con seguridad. Y eso te da confianza en lo que estamos haciendo y en lo que viene más adelante. Entonces eso es importante, que el equipo cada vez sea yendo mucho mejor, soltándose cada vez más, ¿no es cierto?, para poder hacer un equipo muy fuerte. Pese al destacable rendimiento del equipo en general, Matías Cano y Maximiliano Cerato junto a la defensa loína fueron las figuras de la noche, siendo Cerato el jugador clave, lanzando los centros que terminaron en gol, mientras que Cano tuvo tres intervenciones de calidad para evitar en dos ocasiones, lo que hubiera sido el primer tanto para la Universidad de Concepción, y en una segunda instancia lo que hubiera sido el empate. Es importante para un equipo tener un arquero de esa categoría. Y en general el equipo funcionó bastante bien, y eso a uno le da la tranquilidad de que se están haciendo bien las cosas, que cada vez vamos avanzando como equipo, y individualmente cada uno va levantando su ruñel, ¿cierto?, y nos estamos haciendo fuerte. Entonces eso es lo que buscamos, buscamos un equipo bien equilibrado, que se controle dentro de la cancha, y eso lo vi, en parte lo vi mayormente en el equipo, y eso me da una seguridad a mí. En una jornada marcada por lo extra futbolístico, ya que Cobreloa viajó el miércoles en la noche y arribó a Concepción recién en la mañana del jueves por problemas de la aerolínea en la que viajaban, pese a esto, los Naranja pudieron quedarse con los tres puntos de visita, algo que no ocurría hace 462 días, precisamente desde el partido contra San Luis de Quillota, el 12 de noviembre de 2020, cuando Nelson Soto estaba en la banca de los Loínos. Ahora deberán esperar dos fechas más para volver a enfrentarse de visita ante Rangers de Talca, ya que Copiapó debería ser el rival de la tercera jornada, sin embargo no han vuelto a la competición producto de la escasa pretemporada que tuvieron, tras la disputa del partido que definía si ascendían o no, el que se desarrolló muy poco tiempo antes que comenzara el actual torneo de la primera B. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!